Con toda la polémica y el escándalo que se ha generado alrededor de la conductora de televisión Inés Gómez Mon, precisamente luego de que fuese señalada por cometer diversas infracciones y además de eso se comentara que existe una orden que se giró en su contra y también en contra de su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, pues cada vez comienzan a salir a la luz más detalles de esa lujosa vida que ellos ostentaban siempre mostrar y este estilo de vida que no solamente lo vivían ellos sino que también compartían con sus grandes amigos, es que precisamente ahora está saliendo a la luz un lujoso pero lujoso viaje que hizo Inés Gómez Mon con Galilea Montijo y esto fue en el año 2017, se fueron hasta Nueva York para que celebrasen el cumpleaños de la actual conductora de hoy Gali Montijo y pues aparentemente lo que están comentando es que ese sería un regalo que le hizo Inés Gómez Mon a su gran comadre y precisamente entonces desde la cuenta de instagram de Inés Gómez Mon pudimos ver cómo en aquel entonces se encargó de presumir y presumir ese viaje por la gran manzana con lo que compartieron distintas fotografías y todo lo que hicieron a lo largo de esa jornada vacacional. En un primer instante pudimos ver que ella publicó una fotografía donde se veía junto a Galilea Montijo en ese avión que presuntamente habían tomado para irse a la ciudad de los Estados Unidos con fecha 25 de mayo del año 2017. Posteriormente después de esa fotografía ella colocó muchas más imágenes con relación a este viaje donde pues se encargaron de recorrer todo lo que sería la gran manzana y que todo esto aparentemente había sido por cuenta o sea todos los gastos pagos por Inés Gómez Mon. En esas fotografías aparece no solamente Inés Gómez Mon y Gali Montijo sino también aparece Álvarez Puga y el esposo de Galilea Montijo Iglesias Reina. Entonces pues del mismo modo también se hizo tendencia un regalito bien bien particular que le hizo entonces a su comadre porque justamente es uno de los regalos más costosos que cualquiera quisiera tener. Estamos hablando que la conductora de Ventaneando o la ex conductora de Ventaneando le regaló un bolso Birkin 35 en color negro de la marca francesa Hermes donde pues tiene cifras que van desde los 2 a 4 millones de pesos en cuanto a lo que cuesta el bolso. Pero hay que recordar que Galilea Montijo e Inés conservan una amistad que se considera incluso como una de las más sólidas del mundo del espectáculo incluso después de toda esta polémica. Galilea Montijo pese a que no le autorizaron eso dentro del programa hoy se encargó de darle protección a su comadre y bueno esta polémica va a seguir dando mucho mucho de qué hablar porque cada vez se van revelando más cosas y definitivamente los lujos eran algo que estaban siempre presente en la vida de este par. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en famosos al día